en esta ocasión tenemos un ford fiesta del año 2006 el cliente manifiesta que el carro pues entraban bien las velocidades el detalle es que al acelerar pues no avanzaba el carro avanzaba cuando subían las revoluciones el carro no avanzaba aparte de ello que ustedes pueden observar pues tenemos muchísimas fugas de aceite tenemos fugas de aceite tanto en la tapa de punterías aquí del cárter retén de cigüeñal trasero el retén del cigüeñal delantero también está en mal estado y bueno este ya en el club vamos a pasarlo a ver para que usted lo observen pues ya aquí tenemos la transmisión vamos a darle una lavada vamos a fallar para dejarla este presentable y bueno por este lado vemos el cloche por lo que el carro pues subían las revoluciones pero no avanzaba si ustedes alcanzan a ver aquí los remaches ya estaban empezando a llevar los remaches de que pues esta pasta ya no trae bueno más bien la pasta ya se acabó por eso presentaba ese ese problema ya de este lado vemos una historia totalmente diferente ya hemos comprado el club es de buena calidad compró con toda la bomba collarín ahí trae el centrador esto es lo que se va a pasar a reemplazar no sin antes pues no sin antes ya que ahorita tenemos todo el espacio del mundo para trabajar pero vamos a requitar el lo que es el cárter y vamos a cambiar el vamos a quitar la cremallera o el volante para vamos a retirar esos tornillos para poder sacar el cigüeñal del retén del cigüeñal trasero se hace el cambio se pone nuevamente la la cremallera o el volante esto se le va a dar una sentada antes de poner el club nuevo se va a reemplazar la junta del cárter y ya pues volvemos a armar vamos tenemos aquí otros detalles de suspensión que vamos a hacer que el cliente ha pedido pero bueno esto es parte de lo que ahorita vamos a hacer con este Ford Fiesta y pues de este lado tenemos este Chevrolet Camaro que ya tiene aquí aproximada bueno ahorita ya lo sacamos para trabajar lo tenemos guardado en el terreno dado a que el motor está en mal estado vamos a pasar a verlo pues aquí tenemos el motor de hecho quiero que observen dado que el motor está amarrado tuvimos que sacarlo con todo y la turbina en el carro tuvimos que quitar obviamente todo lo que fueron radiadores que tanto el radiador del aire acondicionado como el radiador de el refrigerante para y los ventiladores para poder extraer el motor completo para que nos diera el espacio dado por la turbina y pues bueno el motor dado que el cliente no quiere este repararlo va a comprar un motor de jonque es lo que vamos a hacer pasarlo a instalar en el camaro por este otro lado tenemos otro camaro igual b6 obviamente este es más viejo este es este un 3.8 del modelo 98 ya encontramos la solución de este carro este por ahí creo que hay un vídeo donde empezamos a verlo así que los invito a que no se lo pierdan y de este lado tenemos esta Ford clásica una Ford panel este estamos haciendo reconstrucción de motor obviamente pues el vídeo ya no va a salir de esta mano de una reconstrucción como tal a lo mejor algo corto unas imágenes porque motores Ford 302 carburado ya tenemos bastantes pero es otra de las cosas que estamos haciendo vamos a pasar a ver a mi carnal está con una Nissancita y pues aquí estamos con el Mike que está con una Nissancita esta que le está haciendo Mike estamos cambiando la marcha porque ya la llevó un tres veces al eléctrico y la marcha se sigue arrastrando la trajeron para revisar el aro dentado pero el aro dentado está en buenas condiciones ahí le sacamos un videito al cliente para que lo observara algo que es bien chistoso señores que tal vez no me crean ni yo lo creía el cliente dice voy a ir a comprar la marcha a la agencia me consta que fue a la agencia señores y vean lo que le vendieron bueno obviamente no aquí está la marcha la marcha que trae ya y no sé si por ahí se alcanza la posibilidad por ahí se ve nueva la marcha y bueno por qué no ha sufrido videos Mike pura repetición señores nada nuevo ha habido un poco de trabajo gracias a Dios y pues la verdad es que nos han llegado puras repeticiones yo creo que igual nosotros no hacemos videos de cómo poner y quitar una marcha todo el mundo lo sabe y todo el mundo sabe cambiar un día nada interesante para nosotros ahí tenemos el camaro pero no lo quisieron reconstruir no sé si mi carnal ya les dijo que lo vamos a yonquear acuérdense qué pasó con la Oblander arriesgue señores de esos carros pero bueno pues aquí vamos a continuar otro rato más y bueno pues esos carritos que les mostramos es lo que ahorita hay todavía tenemos por ahí un jetita blanco que no vieron que ya se reconstruyó el motor vamos haciendo unos detalles en el cableado acaba de llegar un cabalier que al igual que el fiesta se van a reparar fugas entonces pues eso no es como muy relevante pero bueno esa es la razón por la que no se han subido videos y porque también la computadora se dañó este en la que editamos se dañó ya no quiso prender entonces pues eso señores pero aquí seguimos aquí seguimos dando dándole a los fierros dándole a los fierros y pues bueno ahí estamos sangrándonos las manos como todo buen mecánico y vamos a dar marcha ahí está tarden a arrancar ahorita van a ver pues los servicios que le han hecho aquí en el taller no ha sido pero el problema de la marcha ya pues ya se compuso de igual manera mientras esto no arranque rápido yo creo que va a volver a dañar la marcha ahora vamos a pasarlo a ver a la parte de allá enfrente para que ustedes puedan observar los problemas que esto tiene y pues aquí estamos en la parte de enfrente vamos a esperar a ver si se alcanza a enfocar ahí está el map vean que condiciones viene la moneda incluso no es porque haya tantas sombras sino porque ay obsérvenlo como están las condiciones pues esta pequeña camionetita ahí vean como se ve hasta la capa de gruesa de tierra que esto tiene pero bueno todo esto se lo vamos a hacer saber al cliente porque si la sigue trabajando así pues solamente va a volver a dañar la marcha entonces vamos a ver